Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Boral Escano. Soy de la Ciudad de México. Mi edad es de 68 años. Ahorita estamos en la ciudad de Dubai. Nos trajo OmniLife a mí por segunda vez y estoy disfrutando de un viaje increíble. Ya llevamos seis días. Este es el séptimo, conociendo lugares espectaculares. En OmniLife ya llevo cinco viajes internacionales. Y claro, con uno que me adeudan o me deben, que es para París en el siguiente mes de mayo. Y bueno, pues la verdad me encanta este estilo de vida de OmniLife. Me gusta viajar y luego, pues si lo puedo hacer sin dinero mío, pues mucho mejor. Claro, no hay nada más gratis en la vida. Tengo que trabajar duro. Y con un plan que la misma empresa me lo da y que lo puedo ir cumpliendo mensualmente. Y no quiere decir que cada mes trabajé más, sino que el mes anterior trabajo suficiente para alcanzar el siguiente mes. Y ese tipo de metas, pues me encantan porque me las pongo yo, no me las pone nadie. OmniLife no me obliga a que yo viaje. OmniLife me deja la libertad de elegir. Pero el elegir un viaje en lo personal me motiva porque pues yo no tengo que diseñarlo. Ya lo diseñó la empresa y bueno, ya nada más me entregan el sistema o la manera de cómo se debe de hacer y yo lo ejecuto. Y claro, pues soy la envidia de la familia. La familia no viaja. La familia, desconozco los motivos, pero más o menos los intuyo. La economía. Y en este caso, pues, es una cosa maravillosa, ¿no? Los que lo han vivido, pues lo saben. Oteles cinco estrellas, traslados, alimentos en los aviones. Un trato especial, preferencial para la gente que hacemos el esfuerzo. Algo más. Conocí a OmniLife a través de un buen amigo que me veía mi situación de salud y me recomendó los productos. Sufría problemas respiratorios graves. Y él me dijo que a él lo estaban beneficiando a través de sus problemas digestivos. Y no me aseguró nada, pero me dijo que podrían ayudarme si yo me los tomaba yo de la manera adecuada. Me los presentó. Me presentó el producto número uno de la empresa, el OmniPlus. Me presentó el OneC Mix. Y me dijo que me los tomara yo tres veces al día. Para ser honrado, se me hicieron muy caros. Se me hacía muy, pues, que era mucha lana que yo no podía yo tener para el tratamiento que me recomendaba de tres meses, 90 días. Sin embargo, pues, me dijo algo que me hizo reaccionar. Me dijo, bueno, si no tienes el dinero vas a seguir enfermo. Y la verdad a mí ya me daba pena. Porque, pues, daba a entender que era una persona que no se preocupaba por su salud. A pesar de que iba con el doctor, para mí los doctores en ese tiempo eran como dios en la tierra. Eran los únicos que nos podían dar salud. Pero el doctor me decía que yo debería de comer más balanceadamente, que mi problema era de mala nutrición. Me recomendó que viera el pan bimbo por la parte de atrás, que tiene una pirámide de la alimentación balanceada. Y la verdad, pues, por el trabajo que yo ejecutaba en ese tiempo, no me alcanzaba en la economía ni el tiempo para comer sano. Entonces me dijo que me cambiara yo de ciudad, que me fuera yo a otro lugar. Pero, pues, ya dije, pues, la contaminación está por todos lados. La Ciudad de México es una ciudad muy contaminada. Pero, pues, las otras ciudades donde yo podía ejercer mi actividad, pues, también tenían que ser ciudades muy grandes. Y, pues, no le compré esa, ¿no? Bueno, seguía enfermo. Sin embargo, accedí a tomarme los productos. Me empezaron a dar muy buen resultado. Y en ese tiempo no me interesaba inscribirme, porque él me decía que me inscribiera para que yo los comprara con descuento. Simplemente se los compraba a él. Es más, pensaba que yo a él le hacía un favor comprándole los productos. Este, no lo veía yo por mi, por mi salud. Si yo, pues, necesito una lana, yo le puedo comprar esos productos, él se gana ese dinero. Y vemos si mejoró, ¿no? Y la verdad es que sí mejoró. La verdad es que me cayeron bien. Desde el sabor hasta la fecha, cada vez los mejoran. Y son excelentes. Esa es la, como conocí yo la empresa. Hace 18 años los usé para tener un poco de salud y energía. Pero no me interesaba a mí ese negocio. Yo estaba yo en el negocio que yo ejecutaba. Hoy hago Omnilay por múltiples razones. Una por mi salud. La otra sería por viajar. La otra es por economía. No tengo una gran organización, pero soy bueno en el menudeo. Entonces, este, gano dinero en comprarle a la empresa los productos y revenderlos. Y, este, y hago mi puntaje para viajar. Y me gusta servirle a la gente. Me gusta, me gusta platicar. Me gusta, este, llevar una buena noticia, ¿no? Estamos inundados de malas noticias. Y cuando yo tengo esto, que es una buena noticia, ¿no? Que lo tomen o que no lo tomen, ya no, depende de mí. Pero eso es lo que a mí me gusta, servirles a los demás. Que si yo pude, pues usted también puede, ¿no? Pues me da fuerza para seguir adelante, ¿no? Cuando yo veo que otras personas han logrado algo, a mí también me inspiran. Y es algo de lo que a mí me gustaría dejar como legado a otras personas. Además de que, como un legado de que si quieren algo, lo pueden lograr. En mi caso, cuando yo me lo propuse, lo hice. Y creo que eso es lo que más me ha dejado estos viajes en OmniLight. Sino la seguridad, la confianza de que si intento algo y lo hago con perseverancia, con aquello que siempre nos dijo nuestro fundador de la empresa, que decía un día sí y el otro también, lograré lo que yo me proponga. Independientemente que sea dentro del negocio de OmniLight, en cualquier actividad de la vida, si uno se propone algo, lo puede uno lograr. Así sea muy grande. Yo jamás me imaginé que podía yo viajar por el mundo. Y al día de hoy, lo hago y lo hago con mucha alegría y con mucha seguridad. Les debo de platicar algo que me sucedió cuando era yo niño. Tenía 12 años y veía pasar los aviones muy alto en donde yo vivía. Y decía yo algún día me voy a subir en un avión de esos. Y lo dejé en el aire, lo solté. Y llegó el momento en que lo estoy haciendo. Y ya no me da miedo, ¿no? Porque la verdad de las cosas, creo en Dios y yo me subo y ni pregunto si el piloto durmió ayer o no durmió. La cosa es de que siento mucha seguridad porque desafortunadamente en esos tiempos el COVID se llevó a mucha gente, amistades, familiares. Y a mí me está dando una oportunidad más. ¿Qué me dice eso? Que todavía no me toca y mientras no me toque, pues aquí vamos a estar transmitiendo lo que a nosotros nos gusta hacer, OmniLight. Bueno, un saludo para mi amigo H. Acevedo. Es un excelente compañero y me dio mucho gusto conocerlo. Me dijeron que le preguntara a él si yo tenía yo alguna duda con respecto al negocio. Es excelente persona y bueno, Dios me puso aquí con él y la verdad de las cosas le agradezco mucho que me esté grabando y que en un momento dado podamos ser compañeros de viaje. Ha sido un placer, la verdad H. Acevedo, te agradezco y te felicito. Todo el mundo me habla muy bien de ti, muchas referencias buenas de ti. Gracias.